Hola, hoy aprenderemos cómo encontrar nuestros representantes estatales. Comenzaremos buscando la página findyourrep.legislature.ca.gov, así como les aparece en la pantalla. Luego será redirigido al sitio web donde tendrá que ingresar su dirección de hogar. Una vez que haya ingresado la dirección de su hogar, lo que tendrá que hacer es hacer clic en donde dice Locate o Localizar. La página luego completará una búsqueda y cargará su Asamblea Estatal, su Senado Estatal, así como los distritos que representan. Si desea obtener más información sobre sus representantes, puede continuar y hacer clic en sus nombres y será redirigido a sus sitios web. En los sitios web, puede obtener más información sobre sus antecedentes y biografía, los comités en que se encuentran, así como la información de contacto de su oficina, que generalmente se encuentran en la parte de abajo de los sitios web. Esta es información útil porque siempre puede contactar a sus representantes pidiéndoles su apoyo en una legislación en particular, si necesita ayuda como constituyente, por ejemplo, si tiene problemas con el Departamento de Vehículos Motorizados o sus beneficios de desempleo. Conocer su información de contacto puede ser útil para muchos beneficios. Y así es como se encuentran sus representantes estatales.